Organizaciones no gubernamentales siguen de cerca la situación de la libertad de Prince en el Ecuador. En un conversatorio con estudiantes universitarios en Quito, representantes de Fundamedios y Reporteros Sin Fronteras dieron sus observaciones. La Ley de Comunicación de Ecuador aprobada en 2013 es considerada una de las más represivas de la región. Según Fundamedios, desde que entró en vigencia hasta la salida del expresidente Rafael Correa en mayo de 2017, se contabilizaron 527 sanciones a medios. Actualmente con el régimen de Lenín Moreno se cuentan 31 sanciones. Todas estas se dieron mientras Carlos Ochoa era titular de la Secretaría de Comunicación. La conclusión, la situación en los últimos 18 meses para la prensa en Ecuador parece dar un giro positivo, encaminado a la reforma de la Ley de Comunicación. En sus inicios habíamos saludado los avances que permitía la ley, pero al final ha sido interpretada y se tornó una herramienta de censura y de presión contra muchos periodistas en el país. Y es que para poder hablar de una verdadera libertad de expresión en el país, hay que considerar varios aspectos. Ahora que estamos ya en la segunda etapa del debate de las reformas a la Ley de Comunicación, hemos visto que todavía existen ciertos nudos críticos que es importante abordar para que la ley cumpla con lo que dictaminan los escándalos internacionales. Por otro lado, Ecuador no ha sido considerado uno de los países peligrosos para ejercer el periodismo, pero el asesinato a los trabajadores de Diario El Comercio a inicios de este año puso sobre la mesa la necesidad de seguridades para quienes ejercen este oficio. La ausencia de tal mecanismo en Ecuador le llama la atención, sobre todo después de este episodio terrible. Creo que falta una voluntad política. Aunque los cambios son positivos en el último año y medio, aún hay mucho camino por recorrer y dentro de esto también implica la consideración de los nuevos riesgos que corren los trabajadores de la comunicación en la era digital, pues cada vez son más frecuentes y más violentos los ataques a través de redes sociales. Informo, Carolina Ossante.